Uno se cambia, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver últimamente esos detalles han pasado por alto. No sé si se les han pasado por alto, no puedo sentenciar. Ha ocurrido eso. Bien, prepárese Paquito, prepárese Roberto para presentarlo, porque esto se viene. En el partido que cierra esta fecha, que es este domingo guayaquileño. Y el compromiso entre Barcelona y el Independiente. Bien, se va a poner en movimiento. Éxito para todos. Se desean lo mejor. Y ahora sí, señores, la figura anhelada, la seducción de la tribuna, vuelve la capitanía al Barcelona, Matías Ollola. Un gladiador silencioso, un líder silencioso de esos caudillos que desde el fondo todo equipo necesita para motivar y ganar en lo moral. Cuando el equipo es tocado por el afecto, atenti, ecuador, atenti, mi ecuador del alma, viene. La voz de oro del Mundial de Brasil, Paco Álvarez Moreira, primer episodio, Barcelona Independiente, 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 Independiente. Gracias Roberto, estamos en el partido. La pelota que la tiene consiste para el equipo de Independiente. De entrega para Armando Solís. Solís que va cambiando, a la izquierda de su hora de León. Este juega la pelota corta. Henry León, el faraón. Atrás con Valbuena. Valbuena que la domina, toca hacia el centro, Oña. Una vez más León. Ramírez, el que incursiona. Ramírez, Oña. Está cruzándose, primero grueso. El que gana la pelota. Otro que estuvo en Independiente la temporada pasada. Está despejando Jairo Campos. Balón por el centro, entra para cortar. Bien. Henry, el faraón León, se pierde la pelota afuera. Primer lateral que hace efectivo. Carlos grueso. Entregando para Jairo Campos. Y ahora el rigo Amaya. Amaya, Erazo. La pelota para Erazo. Buscando al capitán Ayola. Erazo. Se cruza el faraón. Incursionaba a Yoví. Marca el número cuatro, Caicedo. La pelota que se desvía. Para iniciar Barcelona. Díaz. Hoyola. A Yoví. Díaz. Bien, León le quita el faraón. Entrega para Consistre. Pierde la pelota, roba Amaya el ringo. Devolviendo en el fondo para Jairo Campos. La toca con Carlos grueso. Grueso que se viene por el centro. Intervino Oña. Henry León. Armando Solís. Va cargando independiente. Armando. Solís con la pelota. Oña por la izquierda. Otra vez para Solís. La tira muy larga. Se interpone Jairo Campos. Pega el balón. En Armando Solís. Y se va fuera de la cancha. Ganando inicialmente en mitad de cancha. Paco. Quienes están obligados a marcar. En el clas de León por el independiente. Y también Amaya por Barcelona. No pudieron crear, no pudieron diseñar ningún tipo de juego cuando les tocó moverse o movilizarse por ahí. Tantos jugadores independientes como de Barcelona. Ahora Campos juega para Amaya. Amaya para Matías Oyola. Aquí va Oyola. Se estrena como nacionalizado. Con la camiseta amarilla. Devolviendo para Rupert Oyola. Atrás con Frison Erazo. Erazo para Matías Oyola. Está con banda de capitán, ¿no? El capitán, así es. Entregando para Amaya. Campos. Amaga Campos. La marca de Consistre queda atrás. Campos. Cambio de perfil para Díaz. La vaca de Damián. El quinto Díaz. Perfecto. Aquí está Llovy. En el área remata. Da rebote el arquero. Y salva a la buena primera llegada de José Ayobí, Diego. Y producto de un muy buen pase de Díaz que lo vio perfilarse desde que se inició el partido. La primera pelota que tocó Díaz fue para Ayobí. Lo va a buscar constantemente. Ayobí entró en diagonal. Tenía poco que hacer. Se paró en el lugar donde tenía que estar Asconi y detuvo la pelota. Ahora intervino Luis Caicedo. Pelota al tiro de esquina. El primero del partido. Primero del partido. Tiro de esquina, claro. Sigue tu pasión. Y envía el nombre de Barcelona al 92-92. Cobrando el huercio. Arriba Balbuena. La gana el quinto Díaz. Responde en el rechazo finalmente Samaniego. Vanguera. Llega a la mitad de la cancha. Rechaza para Matías Oyola. Logra dominarla. Oyola. Matías. Díaz. Oyola. Ayobí. Aquí va por la zurda. Sigue José. Le pide Quinto Díaz. Se la tocó bien para Oyola. Que relata. Gol. 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 Gol de Barcelona. Gol. Matías Oyola. Matías. Matías. El toque de pelota de Ayobí. Ingresando Oyola. Luego Díaz. Ayobí. Y la toca la caricia. Matías Oyola. La manda a guardar. Y es el primer gol del Barcelona. Matías Oyola. Y el público se levanta. Festeja. En la primera conquista del ídolo Diego. Y empieza a funcionar precisamente ese bloque de volantes que hablábamos y tanto comentábamos en la pretransminción o mientras estábamos en los inicios. Díaz que entrega una pelota una vez más a Oyobí. Oyobí que ingresa. Se la vuelve a pedir Díaz. Y Díaz que se la devuelve Oyola para que haya una triangulación perfecta. Tres jugadores que intervinieron haciendo lo correcto. Entregándola cuando tenían que hacerlo. Y dirigiendo la pelota a donde tenían que hacerlo. No hay que pegarle fuerte. Sino que Oyola sabía cómo hacerlo. Se ubicó en el lugar indicado. Supo moverse. La pelota se movió bien. Y Barcelona producto de una jugada colectiva bien realizada, bien construida, está ganando el deseo. Golazo de Matías Oyola. Centro de Armando Solís. La pelota que cruza. Intervino Rújero Oyola para enviarla al tiro de esquina. Va a cobrarse el tiro de esquina para Independiente. Sigue tu pasión con claro hoy en día el nombre de Barcelona al 92-92. Va a cobrarse el tiro de esquina. Daniel Samaniego. Samaniego. La va a poner en juego Samaniego. Aquí está Daniel. La pelota al punto del penal. Le pega Consistre como viene, pero arriba de la portería de Vanguera. La alcanzó de primera el argentino Consistre. T.C. y Gama en el Campeonato Nacional de Fútbol. Que tu hogar sea un refugio. Construye con acerosismo resistente Antec. Fuerza Interior. Una empresa del grupo Holding Dine S.A. Entretenimiento en alta definición a un precio que todos pueden pagar. Univisa. Bienvenido a casa. Habla a 10 centavos masiva con tus 5 números favoritos de cualquier operadora, pica y móvil. Disfruta de la tarifa multidestino. Enviando claro al 22-33. Claro. Más cerca. Más claro. Disfrutar la emoción de este partido con todos tus amigos. Eso es Refresca tu Mundo. Va a sacar la perota del equipo de Independiente. Va a connotar un gol para un equipo que en su última salida en este estadio terminó 0-0 de locales. Vázquez, liberador. Me refiero al hecho que Barcelona en su último encuentro aquí cuando fue local no pudo anotar. Terminó empatado y de entrada hace un gol contra un rival que viene jugando bien esta campaña. Le da mucho, mucho un equipo que va a tratar de ser protagonista. De igual manera, no se olvide que Independiente esta temporada cuando estaba jugando Visitante ha sido gran peleador. La perota del Uguercio. Va cargando el Uguercio. Lo busca Narciso Mina. Se cruza Balbuena. Aparece Ramírez. Falta sobre Ramírez. De grueso. El árbitro Ponce marca la falta. Llamado de atención para el grueso, Paco, por parte del árbitro Ponce. Perfecto. Víctor Pérez va a cobrarse el tiro libre para el equipo de Independiente. Ascona. Lo ubica Balbuena para que reinice las acciones. Aquí está Edgar Balbuena, el número tres. Más atrás dice Omar Ponce. Más atrás la pelota. Ahí está. Que lo ubique en el sitio respectivo lo dice el árbitro Ponce. Balbuena. Va a cobrar para Independiente. La impulsa Balbuena. Para Solís que no alcanza. Consiste. Para Solís. Había falta. Está marcando Ponce y tiene razón. La falta hubo. Tiro libre para Independiente, Diego. Es interesante ver todo lo que hablábamos en el prepartido. Sigo manifestándolo, Paco. Hay que estar muy atento a la forma en que se están moviendo y la forma que pueden complementarse estos volantes de Barcelona. Mucho ojalá nos den muchos minutos de buen fútbol. Y que empiece también a responder por el buen fútbol y para el aporte que tiene este partido. Lo que ha hecho consiste en lo que ha hecho con Sistra y Angulo. Que han tenido una compenetración y una suciedad rápida. La han logrado rápido en lo que va de este campeonato. Mal cobro Daniel Samaniego. Presa en la barrera. Del cuadro Canario. Samaniego es uno de los jugadores más regulares y que más se ha mantenido en este independiente, Paco. Sí, desde que comenzó en primera división, Daniel Samaniego. Presa en la barrera. Aquí va Samaniego. Va lanzamiento de Samaniego. Alguien la desvía en el proyecto. Pero Vanguera, listo y oportuno, se queda con la pelota. Y ahora cae porque, claro, Vinicio Angulo le estaba obstaculizando y obliga a que el arquero trastaville. Va a secar Vanguera. El lanzamiento libre para el cuadro Canario. La juega para Campos. Va saliendo Campos. Grueso. Domina Grueso, Campos. Campos que levanta la pelota. Está resolviendo Leónel Ramírez para Independiente. La entrega para Samaniego. Que es el capitán de Independiente. Claro, y el pase largo viene ahora de Henry León Vanguera. Está quedándose con la pelota. Registra este equipo ideal gratis en el www.elprofe.com.es. Soma puntos y gana un plasma cada fecha. Y al terminar el campeonato, si eres el director técnico que más puntos sumó, te ganas un auto cero kilómetros. Sé el mejor director técnico del Ecuador. Si bien Grasso puede haber dicho que tenía controlada esa jugada, hay que prestar mucha atención a la velocidad de Angulo. Es un jugador que cuando la sabe utilizar bien, aplicado a su talento, puede hacer muchísimo daño. Va Vinicio Angulo. Centro que venía. Corta Jairo Campos. La pelota para Luguercio. ¿Para quién Luguercio? Para un contrario. Luis Caicedo la deja que siga. Si tomamos notas en este momento y somos metódicos, como hacen muchos asistentes técnicos de quién tuvo más tiempo la pelota. Cuántos pases correctos, cuántos pases cerrados. Hasta el momento el récord está negativo para Luguercio. Erazo. Ahí está la acción repetida del gol de Matías Soyola. Una jugada a la cual pueden quedar muy satisfechos por la comprensión y entre todo la parte de equipo que se vio en ese juego y en ese gol. La tocaron muy bien. Juego colectivo. La pelota ahora para el equipo de Independiente. Llegaba Oña y se cruzaba en la marca para enviarla a Oyola al tiro de esquina. Rujer Oyola. Hay tiro de esquina. El segundo de Independiente del Valle y el tercero del partido, Paquito. Correcto. Hay tiro de esquina, claro. Sigue tu pasión y envía el nombre de tu equipo al 92-92. Se cobre el tiro de esquina. Luguercio. La rechaza Vanguera. Hay dificultades, Vanguera. Controla y entrega para Díaz. Entra Luis Caicedo que le gana. Se viene con la pelota. Luis Caicedo. De defensa pasa la paque. ¡Centro! Y el cabezazo de Vinicio Angulo se eleva por sobre la portería de Vanguera. Comienza a llegar a Independiente, Diego. Es un equipo que no va a quedarse atrás. Es un equipo que cuando juegue visitantes, luchadores. Es un equipo que tiene muchísima actitud. Después van a haber hecho un gol de entrada jugando en este estadio con un equipo grande como Barcelona. Con gente que está presionando a su clupero independiente. No baja los brazos. Una característica de este equipo es que salen hacia adelante, que juegan, que son ofensivos y que tratan siempre de ser fieles a su estilo de juego. Ahora está la pelota de Amaya. La entrega para Campos. La regresa para Vanguera. Va controlando el partido. Ganando uno por cero el Barcelona. Con gol de Matías Ollola. Se estrena como ciudadano ecuatoriano marcando el primer gol. Matías Ollola. Ahora para Rúzben Ollola. Para Matías. El paso de Ollola. José Alloví. Viene. Marca finalmente Poroso. Lenín Poroso. Otro que fue de Barcelona a propósito. Le mandan saludos desde Montañita, Paquito. Porque lo están escuchando en Montañita. Bueno, saludos para esa gente de Montañita. Vea, vea, vea eso. Cuidado que falle elazo. Aquí está el gol de Vinicio Angulo. La metió. Gol. De Independiente. Gol de Vinicio Angulo. Gol de Independiente. De ese entendimiento. Desacrope por el centro. Y aparece Vinicio Angulo. Para facturar ante la salida de Manguera. Y pone la pelota en el fondo del arco. Vinicio Angulo. Y no celebra. Marca el empate para Independiente, Diego. Hay mucha viveza aparte de él. La forma que primero quiso entregarle y regresar las aerocampos queda corta. Y Vinicio Angulo mucho mérito porque no renuncia a la jugada. Se mantiene ahí atrás. Atento por si alguien puede fallar o si ocurre esto. Y no solo que se mantiene atrás para ver si fallan. Sino que luego logra meterse entre los dos centrales. Y al braveo con fuerza y con velocidad. Conseguir su cuarto gol en el torneo. Miren eso. Qué mérito. Qué viveza. La verdad es que hay que darle un crédito tremendo. Que esta jugada a Vinicio Angulo por cómo lo supo hacer. Y al Independiente. Lo decíamos. No se va a rendir. Es un equipo que es fiel a lo que hace. Es Consister el que se la dio. Consister se la dio a Angulo. Ellos dos se han logrado compenetrar muy pero muy bien. Y los resultados están a la vista. Con un Independiente que logra el empate. Y esto. Pinta para que sea un gran partido, Paquito. Ya van exactamente 12 minutos. Y le hemos dado dos goles. Dos goles en el partido. Y Vinicio Angulo. El ex Barcelona. Marca sobre la portería de Vanguera. Falta sobre Ascona. Y definió con mucha categoría. Qué calidad. Muy calmado. Muy tranquilo la metió. Con gran frialdad. Aquí está la pelota para el equipo de Independiente. Un hincha de corazón apoya a su equipo sin parar. Envía el nombre de tu equipo al 92-92. Y apoya tu pasión en este campeonato nacional. Claro. Más cerca. Más claro. Saca la pelota Ascona. Aparece para el corte. Erazo. Va defendiendo Luis Caicedo. Solís. Llamaniego. Cuidado con Armando Solís. La dejó atrás. Corrige Campos. Díaz. Al ataque de Damián. Aquí va el quito Díaz. Proyección para José Ayobí. Es peligroso. Lo marca Luis Caicedo. El centro que viene para Marciso Mina. Corta Valbuena. Cómo lo busca Ayobí a Mina, ¿no? Sí, lo busca mucho. Díaz. Centro que va Ascona. El arquero paraguayo. Va sacando Ascona. Entregando para Leonel Ramírez. Ramírez. Samaniego. Ramírez. Pide Solís. Se encarga de trasladar. Solís es River Plate también, ¿no? Ex River, sí, señor. Henry León. Oña. Aquí va Andrés Oña. River Plate de Ecuador, entiéndase, ¿no? Claro. Inicio Angulo. Juega la pelota para Samaniego. Cuidado. Uy. Remate violento de Samaniego. Es una característica de su juego. Su juego al cual si se le da espacio va a aprovecharlo. Tiene muchísimo talento y le pega muy bien a la pelota. Y ahí dio una muestra clarita. Danilo Samaniego es lo que podía hacer. Vamos a ver la reiteración, Diego. El remate de Samaniego. Daniel, Daniel. Yo sigo diciendo a Daniel como el padre. Es Daniel Samaniego. Este es el marcador Tía. Calidad, variedad y economía. Uno Barcelona, uno Independiente. Interpreta como primer violín en ese remate desde lejos. Samaniego. Es un jugador que puede arrancar sonidos no escuchados por la marca de Barcelona. Barcelona bien sobre la zurda a través de Matías, el toque de Díaz y la conclusión del mismo Matías Oyola. Con la incorporación de José Ayoví. Tiene poca marca por el costado, por ese mismo lado. El gol que se da para Vinicius Angulo es un mal rechazo de Oyola, de Rúbel Oyola. Muy quieto, no ataca el balón. La pelota le golpea en la cabeza y habilita Rúbel Oyola a Vinicius. Vinicius entra, penetra a los centrales del Barcelona y concreta con frialdad escalofriante para un estadio que quedó con silencio de santuario. La historia se escribe, empate a uno. Uno a bolo del partido. Ganaba la pelota Matías. Era Díaz el que la sacaba. Campos cargando Barcelona. Se atreve a ir a campo de Independiente. Campos. Narciso. Anticipo de León. Armando Solís. Campos. Ahora Ringo Amaya. Cambiando para Matías Oyola. El centro de Oyola. La llegada puede estar. Aquí va la pelota para Narciso Mina. Matías Oyola le metió un banquete a Narciso Mina. La pelota le dio un pique raro, Roberto. Por el costado zurdo, globo largo, toque al vacío. Narciso Mina se le levantó la pelota a la altura de la rodilla. Es Díaz. Se busca triangular la pelota al claro desocupado. De primera le pega con la rodilla Narciso Mina. De Díaz, la pelota larga para Matías. La habilidad para defender la pelota y el espacio por parte de Díaz. El espíritu colectivo del Barcelona aparece de la pelota de los pies de Díaz. Sale el balón siempre mejorado. Por la zurda, lo mejor del Barcelona. Falta el cambio de orientación que ahora sí lo aplica a la derecha. Cambio de frente para Luguercio. Falta vía de Ramírez. Sanciona Omar Ponce, árbitro del partido. Va a cobrarse el tiro libre para el Barcelona. Uno a uno por ahora. Está empatado el partido. Oyola y Angulo los autores de los goles. Va a cobrar Matías Oyola. Aquí va el capitán del cuadro canario. Las triangulaciones son básicas para el avance del cuadro amarillo. La triangulación. Luguercio, poca participación en el partido. Más cambio de orientación sobre la derecha para que entre el argentino a tocar también. Matías Oyola. Va a cobrar Oyola. La pelota que no guardaba distancia para mí, ¿eh? Samaniego. La pelota continúa. La va jugando Rupert Oyola. Habilitación para Damián Díaz. Se va escapando de la cancha. Va a ver lateral para Independiente. Luis Caicedo. Va a poner en juego la pelota Luis Caicedo. Caicedo. Tomándose su tiempo. Entra para marcar Rupert Oyola. Díaz. Y ahora está Ayobí. Narciso. Corta. Leonel Ramírez. Inclinando la cancha a su favor Barcelona. Se repite mucho sobre la zurda. Se tiene que jugar con Luguercio. Sobre el otro costado. Dale confianza a Luguercio. Que entre a tocar la pelota también Luguercio. Rupert Oyola. Cambiando para Díaz. Para Rupert. Gana la raya. Oyola. José Ayobí. Qué buena maniobra. Ayobí puede ser remota. Y la pelota que se desvía en la individual. Aparece el talento de José Ayobí Roberto. Un faro en el medio de la tormenta. José Ayobí. Se me siente la marca. Jugador Rococó. El toque de pelota al claro. José Ayobí. Zona presionante. La marca de dos. Remata el palo de Ascona que se quedó quieto. Dejó sembrado a todo aquel que se le puso en el camino. José Ayobí. Otra vez. Hace la fin de la maga. El juego de Rococó lírico. Trató de ubicar al palo más alejado del portero. Al derecho. Pero Ascona no vio pasar la pelota. Si besaba la red era un golazo. Vinicio Angulo tiene problemas con la marca de Razo que la tira afuera. Reinicia. Consistre. Cuidado con Vinicio. Ya se levanta la bandera. Había salido. Había salido la pelota. Manual de ataque ordenado entre Consistre y Vinicio Angulo. Se pasan la pelota. Se intercambian marca. No dan pelota por perdida. Vinicio Angulo juega demasiado libre. Arranca desde atrás no siendo referencia en marca. Gama y tercer en el campeonato ecuatoriano. Por compras mayores a 5 dólares recibe una raspadita y gana a vaquita. Carritos de compras, tarjetas, obsequio, puntos más y muchos premios más. Día junto a ti con calidad, variedad y economía. Es hora de denunciar al presidente por hacer realidad tantos sueños. Porque si algo te has robado es el corazón de los ciudadanos de la patria. Teohama Comercial, trayectoria de seriedad en el país por más de 48 años. Su casa, Gino, en Ecuador. Ya está la pelota para Independiente. La juega Vinicio Angulo para Consistre. Lucas Consistre. Le marcó y le quitó. Matías Soyola. Apareciendo José Ayubi. Carga José. Qué franco que tiene Ayubi. Atrás queda Caicedo. Entra para marcarle. Benín Poroso. Y la pelota que se va al tiro de esquina. Para el Barcelona. El segundo de Barcelona y el cuarto del partido. El tiro de esquina, claro, sigue tu pasión. Y envía el nombre de Barcelona al 92-92. ¿Quién cobra Díaz? Aquí va Damián. Va a levantar la pelota. Viene a las 18 yardas. Rechaza. Consistre. Y no alcanza a pegarle. Oyola. La gana Angulo. Vinicio. En el contragolpe. Vinicio Angulo. Qué difícil que es pararlo. Vinicio. Peligro. Resca. Finandel se le saca la pelota. Rúz de Oyola. Y complementa la acción. Díaz. Damián. Aquí va cargando. Independiente. Contragolpea con mucho peligro. Si tiene todo el valido a la espalda de los centrales. Barcelona casi para los centrales en la arbolla del medio. El equipo tiene que no olvidar que cuando Barcelona está al ataque tiene que marcar. Atrás. Cuando no está al ataque. Y tiene que marcar atrás. Tiene que marcar siempre. No perder la pelota porque eso es de equilibrio. Ahora la pelota la tiene José Ayubi. En el callejón para Marciso Mina sale primero Ascona. Ascona se queda con la pelota. Sacó. A ver si. Vinicio Angulo está pidiendo asistencia médica. Atrás de Vanguera está el jugador. Salió de la cancha. Está siendo atendido efectivamente Vinicio Angulo. Perseverante facilidad de Vinicio Angulo. Palabra con la pelota. También persistencia en la lucha por conseguir el instrumento. Atrevimiento para encarar. Siempre está mentalmente esperando la pelota para intentarlo. Ya está la pelota de Armando Solís. Tese y Gama. En el campeonato ecuatoriano de fútbol. Cada partícula de cemento Holcim Rocafuerte. Habita en el alma de los hogares ecuatorianos. Holcim Rocafuerte. El cemento del Ecuador. Ya va sacando la pelota. Lo vemos a Vinicio Angulo dialogando. Perdón Paco. Estamos viendo a Vinicio. Lo vemos. El golpe parece que fue fuerte. Está tratando de recuperar. Está mareado. Porque le hace algunas preguntas el señor del cuerpo médico. Adelante. Muy bien. Jugaba la pelota. Aquí Carlos Grueso. Ahí lo tienen a Vinicio. Ahí le damos la pastilla para levantar la presión. De segura pastilla para levantar la presión. Bueno. O mareado. Sí, dele, dele. Bueno, hasta que se recupere. Vinicio Angulo se queda con 10. Momentaneamente el equipo de Independiente, el Profe, premia al mejor director técnico de cada fecha con un plasma. Y al que más puntos sume de todo el campeonato. Le regala un auto a 0 kilómetros. Regístra tu equipo ideal en www.elprofe.com.es y demuestra lo que sabes de fútbol. Va a volver Vinicio. Y la gran figura es José Ayobí que la estamos viendo. Un extremo de fascinante cintura. Excepcional pique corto. Facilidad para inventar jugadas sobre la marcha. Superior certeza ejecutiva. El talento de la gambeta corta. De esas que avanzan en zigzag en espacio reducido. Regresa Vinicio. El partido está a 1. Empate entre Barcelona e Independiente. Va a cobrar Damián Díaz. Es un medio córner. Peligroso sobre el marco de Ascona. Dos en la barrera. Va a dar la orden. Ponce le pega. La pelota que viene por arriba. Se defiende bien ahora Poroso. Y la saca por un costado. Lateral para el cuadro canario. Aquí va Matías Soyola. Matías. Le pide Damián Díaz. La va jugando. Llegando Campos. Se acomoda. Cambio atrás. Para Maya. El Ringo. Y este para Carlos Grueso. Va por dentro. Grueso que le pega. Y la pelota que pasa por el segundo palo de Ascona. Roberto. Aparece Grueso. Capacidad para generar vacíos. Explotables para sus compañeros. Pero el que tiene que estar más por ese costado. Encalando y lastimando el remate de Grueso. Es Lubercio. Es el remate de Grueso. Lo vemos en tres oportunidades. Lubercio. El jugador que tiene que estar sacando la marca a cualquier parte. Haciendo digerir sus frenos y salidas por el lado inesperado. Buscando la pelota. Lubercio. El partido pide Lubercio. Porque Barcelona se repite mucho sobre la banda de Matías Soyola y Díaz. Que es la zurda. Hay que equilibrar. Mover la pelota de un costado al otro. Darle cambio de orientación al fútbol. Porque Independiente se hace muy fuerte como le está jugando Barcelona. Pase de Díaz. Entrega para José Allovín. Toca la pelota por dentro. Lubercio que va. La salvaba Ascona. Y complementa Balbuena. Qué rápido el ataque del equipo Canario. Se salva Independiente Roberto. Bien. Lo que estábamos pidiendo. La participación de Lubercio. Talento y destreza para resolver. Y ahora Narciso Mina. Lo tenía. Lo tenía Narciso Mina. Y la pelota le rebota. Y se acaba de salvar el marco. Defendido por Ascona. Miren la reiteración, Roberto. Otra vez. Es asistencia cortita y al pie. Lubercio. Esta es la de Lubercio. Que se salva sobre la última raya a través de Poroso. Matías Ollola. Con la pelota. Atente. Y la pelota va de viaje. Narciso no le puede pegar con pie abierto. Nuevamente a la altura de la rodilla. La segunda oportunidad para Narciso Mina. Le pega con la rodilla. La pelota se va a un costado. Lubercio. Entra Narciso. Lubercio. Participe más en el juego. Porque él está para aquello. Es un volcán cuando está en el área. Lejos del área. Es intrascendente. Erazo juega la pelota para Maya. El Ringo cambiando para Lubercio. Aquí va Lubercio. Lo vio a Urueso que se descuelga el ataque. La deja muy larga para Díaz. Corre primero Balbuena. Hace cortina. Y ahora se queda con la pelota. Balbuena. Consiste. No alcanza. Pero puede estar Vinicio Angulo. Ataca Vinicio. Lo marca Ruzbel Oyola. Oyola que saca el balón desesperado por un costado. Cada vez que arranca Vinicio el peligro. Es imilente sobre el área amarilla, Roberto. Sí. Cada vez que se descuelga también Oyola. Me refiero a Ruzbel. Sobre ese lado. Por allí parte la pelota. Parte de la pelota de Consiste. Samanigo que está muy quieto. Atenti. Ramírez tiene que entrar a tocar. Y comienza independiente a mover la pelota. A marear el balón. Se la tiran larga. Para Vinicio Angulo. Que es un bajador de línea. Y chao. Cuidado con Solís. Armando para Consiste. De cabeza. La dejó suelta para Vinicio Angulo. Se saca la marca de Oyola. Y ahora no le pega. No le pega bien. Y ahora se volvió a lastimar. Se volvió a lastimar Vinicio Angulo. Y está pidiendo a Carlos Sevilla que lo deje ingresar al cuerpo médico. Cuidado que va al ataque. José Llobí. Aquí puede estar Díaz. La pelota sobre el área. Y le dio.